Y respuesta que es mi oscuridad Estrella Ella me pina al alma y me enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Y sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Sin girar la rueda Ella se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene siempre Es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla a otro a otra A veces siente compasión Por este loco, miedo y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe Cuándo tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco, miedo y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe Cuándo tiene que saltar Y la miro Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella